Este lunes, atención, atención, al barrio Botijas 1 de Orocovis, llega uno de los suyos, de quien se trata, de Samuel Sammy Colón Maldonado, quien recientemente se acaba de proclamar junto a su equipo los Titanes de Florida, campeones del Béisbol AA de Puerto Rico. Sammy, quien lleva varios años jugando Béisbol AA, se consagró con los Titanes de Florida este año, con su juego y dedicación que lo llevaron a tener una temporada exitosa en el torneo regular, con números sobresalientes en varios departamentos ofensivos en su equipo. También como todos los lunes, Palco 21, con mucha información de nuestros atletas orocoveños y la sección de fondismo con Jorge Golito López. Este lunes, atención, atención al barrio Botijas 1 de Orocovis, llega uno de los tuyos, a Diálogo Deportivo PR, por Facebook y Youtube.